Hola y gracias por acompañarnos. Hoy estamos con el vicepresidente de nuestra agencia, el licenciado Luis Flores. Una pregunta, ¿qué son los requerimientos para entrar a tratamiento? Gracias. Los requerimientos son simples. Lo primero que queremos es que la persona esté dispuesta a participar en tratamiento. Esa es una. Pero la otra muy importante es que nosotros decimos que sean indigentes médicamente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no tengan ningún tipo de aseguranza, con la excepción de Medicaid. Sí aceptamos Medicaid, pero si tienen algún tipo como Blue Cross Blue Shield, Etna, etc., podemos identificar el problema, pero no les podemos dar tratamiento porque los fondos que recibimos son para personas que son indigentes médicamente. Entonces, ese es uno de los requerimientos. Y lo otro es que sean residentes del estado de Texas, que vivan en el estado de Texas. Y básicamente, eso es todo lo que se necesita. Con los adolescentes, también necesitamos el consentimiento de los padres, si son menores de 16 años. Necesitamos el consentimiento de ellos para participar. Muchas veces los adolescentes no vienen a recibir servicios porque ellos quieren, los traen los papás. Y es importante de que entonces los papás puedan firmar también por ellos y participar en tratamiento. Pero los requerimientos son básicos. Y creo que la mayor parte de las personas que buscan servicios llenan esos requisitos. Pero como decía, lo más importante es el deseo de participar. O sea, el deseo de participar, que sean residentes de Texas y que no tengan seguranza con la inscripción de Medicaid. Exacto, eso es. Muchas gracias.